A tan solo 69 kilómetros de la cabecera municipal de Bacalar, se encuentra Manuel Ávila Camacho, una de las 83 localidades que pertenecen al pueblo mágico. Una población que se encuentra en el olvido de las autoridades, sus calles dañadas, ineficiente alumbrado público y ausencia de autoridades policíacas. ¿Cuáles son las carencias que usted ha vivido aquí en la comunidad de Manuel Ávila Camacho? Pues las calles, alumbrado público, infraestructura de seguridad que no tenemos, ha habido robos. Pues hasta la fecha no hay solución. Una vez vino la partida, hizo 15 días y se fue y no regresó. Los representantes de la subdelegación Manuel Ávila Camacho han estado al frente por muchos años y su eterna petición y de manera urgente es la reparación de los caminos sacacosechas, esas que utilizan para sacar su piña, producto que distingue a la región, pero los han ignorado por completo. Los tienen en la oscuridad. Estuvieron con Beto Borges, estuvieron con Carlos Joaquín y ahora están con Mara Lezama. ¿Y cuáles son los resultados que han obtenido? Pues nada. Ahorita, por ejemplo, soy sincero, no tengo la mano, se le digo, hemos tratado de sacar cosechas años con años y hasta la fecha, nada. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué les dicen? Pues dicen que sí, pero que no hay recursos y ya ven que recursos a veces hay y hasta la fecha no hemos recibido apoyo de sacacosechas ni nada. Entonces prácticamente el gobierno estatal de Mara Lezama y de Chepe, contraron, los tienen en olvido. Así es. Precisamente, qué bueno que llegaron. Bueno, se va a enojar porque muchos se enojan, ¿eh? Pero, ¿por qué si es la verdad? Sí, pero cuando le dicen su verdad es que no se enojan los presidentes, los gobernadores. No vamos a hablar de arriba, no lo sé porque él no sabe nada de por allá. Mire, 59, 62, pues quemadas de alumbrado público. ¿Desde cuándo estoy peleando? Ahí está mi esposa la delegada, pero yo sigo con las estrellas. Claro. Ayer vinieron y pusieron 22. Que el sábado viene y van a poner 8. Y 4 que tenía guarraditos, 2. Aún así, el pueblo está en oscura. Ni el presidente de Bacalar, José Alfredo Contreras Méndez, mucho menos la gobernadora Mara Lezama, los ha visitado. Después de ganar en las elecciones, se olvidan de la gente y sus promesas. Música 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 Música